¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juliet para los que no me conocen y hoy traigo un video haul, pero un video haul solo de ropa y solo de prendas de la cintura para arriba y extrañamente solo de la cintura para arriba, pero es que buscar pantalones y encontrar pantalones que me gusten como que es tedioso y es... Por ahora les voy a mostrar las prendas que conseguí en la tienda H&M y conseguí unas cosas súper económicas, creo que ya era lo último que quedaba en las ofertas entonces colocaron todo a 2 euros, a 3 euros, precios para volverse loco obviamente pues no había una gran cantidad de tallas ni de prendas pude coger algunas cositas que me gustaron muchísimo y se las voy a enseñar Bueno, y la bolsita es esta, yo ya he colocado una foto en mi Instagram, stories si no me siguen todavía por ahí los invito a que me sigan, voy a dejar abajo todo en la cajita de información mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram para que vayan y me sigan por allá y bueno, vamos a empezar y lo primero que les voy a mostrar es este busito súper lindo, el color me encantó, es brillantico, es perfecto como para la noche porque obviamente tiene brillanticos y se ve de verdad que se ve muy lindo en talla y lo que me gusta son como esta especie de líneas que tiene hacia abajo lo que hace que la figura se vea como mucho más no sé, las líneas así, obviamente para las personas que también son muy bonitas como que nos ayuda un poquito es de cuello tortuga y vean el precio, o sea, 8 euros y el precio normal era de 29,99 euros o sea, de 30 euros lo colocaron a 1 lo siguiente fue este busito de una tela muy suavecita y delgadita y es con esto estampado como leopard print o de leopardo es en una talla XS y me quedó un poquito grande porque aquí las XS pues yo no sé cómo sean, son grandísimas o sea que yo sería una XXXS, pero bueno también costó 8 euros y me gustó muchísimo es de un color beige, tiene estas manchitas y yo no tenía nada leopardado de la parte de arriba creo que tengo una falda leopardada, pero nada más me parece súper lindo para combinar con un jean azul las siguientes cosas fueron estas dos blusitas o bueno, esta blusita que es un poco transparente y es como de un material, como hagan de cuenta como parece como la lana, pero mucho más delgado y es brillantico, no pica para nada y costó 3 euros ¿me explican esto? 3 euros, súper económico y pues me parece que está muy bien hecho por el precio que tiene es súper linda y tiene este escote adelante que está súper de moda, es como con estas especies de cosas aquí extrañas es como para ya la primavera o el verano el otro fue este y este es muy parecido solo que el escote lo lleva en la parte de la espalda y me parece súper lindo adelante es un poco más recatado y pues también es un poco transparente pero yo creo que con un top blanco por debajo se va a ver súper lindo y adivinen que también costó 3 euros el siguiente es este es como una especie de blusa blanca o gris y también tiene estas líneas que van que también son verticales lo que me ayuda muchísimo con la línea y bueno, va cruzada acá es una tela, no es una tela muy elástica entonces me aplasta un poco pues la siguiente fue esta verde que me mató el color porque es como un color oliva y costó 5 euros es precioso el material es sintético ese material por lo general el único problema que veo es que a veces pues hace sudar demasiado pero yo creo que para la primavera o los días o el otoño incluso se va a ver súper lindo solito o con una chaqueta negra el siguiente fue este color marrón que es un busito así como de abuelita este también costó 3 euros y me parece que es muy básico es en un color café que yo tengo pocas cosas cafés pero creo que el color café en la piel como latina y la piel como así como medio amarillita como la mía se ve muy bonito y pues es súper sencillito la siguiente cosa fue esta chaquetica estilo bumper que están súper de moda en este momento es esta de acá es corta también la había en negra las que probé en negros no me gustaron porque tenían como eran como muy bombachas o abombadas en la parte de atrás encontré esta con la cremallera dorada y es completamente verde y me encanta este estilo de chaquetas de verdad es preciosa y es también una talla muy pequeña costó solamente 8 euros aquí ya empieza como lo que más me mató y me gustó y me encantó por los colores una de estas fue esta blusa esta costó 2 euros ya a todas ya les quité el coso la etiqueta que traen acá yo siempre le quito la etiqueta a todo yo esto no lo soporto que se salga de la ropa o incluso cuando quitan y tiene un escote o sea vean esto vean esto tiene un escote bastante profundo pero el color me parece precioso y se ve así como bien vampiresco y no sé me encantó y por 2 euros pues me encanta todavía mucho más la siguiente del mismo color fue esta y díganme o sea está preciosa y para ese precio y como está hecha o sea me parece genial porque o sea el material me encantó es como una chaquetica de viento obviamente no es de viento porque no es impermeable sino es de un material supremamente suavecito tiene la cremallera gris y esta parte de aquí ya se puede como apretar en la cintura lo que me parece genial porque le da como más forma a la silueta esta costó 7 euros y qué les puedo decir o sea es preciosa para la primavera me encantó me encantó después está este busito que es como de un color azul petróleo bueno es un azul como deslavado y me encantó tiene estos dos botones aquí que me recuerdan como los uniformes militares tiene siempre unas líneas verticales lo que me gusta muchísimo es largo y tiene como un pequeño cuello alzadito o sea no es cuello tortuga pero sin embargo como que estiliza la parte de acá y qué les puedo decir me encantó me encantó está súper lindo es invernal porque es como pesadito pero sin embargo creo que todavía alcanzo a aprovecharlo y ahora les voy a mostrar tres camisas que encontré a unos precios de verdad locos locos y son camisas digamos básicas entre comillas porque son negras pero tienen unos detalles que no las hacen tan básicas pero sin embargo creo que son súper versátiles porque nos pueden sacar de apuros de cualquier cosa y son estas camisas o pues estas camisetas blusas no sé cómo se dice bueno las que tienen cuello aquí como estilo de hombre y la primera es esta que o sea explíquenme ustedes la belleza de esta camisa esta preciosa es negra transparente entonces creo que con un brasier de encaje por debajo un pantalón de esos que llegan como hasta la cintura de talle alto y uy no ya me estoy imaginando los outfits y de verdad que me encanta tiene esta tela así como brillantica y es completamente preciosa preciosa la siguiente es una camisa siempre del mismo estilo y es esta negra esta costó 4 euros ni me acuerdo 4 euros una camisa de estas y esta parece como en un material tipo satén o satín y es muy 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 linda también es larga creo que va súper bien con pantalones y la camisa por dentro pantalones como entallados y me parece preciosa además creo que es como muy básico aunque el material no es obviamente muy neutral porque es medio brillante brillante pero creo que el estilo de la camisa es básico y pues siempre van de moda las prendas que son con cortes básicos y lo siguiente y mi favorita de todas para concluir ya este video haul no es perdón en concluir sí y la última blusa para concluir este video haul es esta que también es negra tres blusas negras obviamente porque el negro es muy elegante combina con todo te lo puedes colocar con un pantalón blanco rojo azul de cualquier color entonces son prendas básicas para tener en el armario y como construirnos nuestro armario a prueba de todo y bueno es esta tiene como unas como siempre como un tipo de seda o bueno transparencia como se dice un tipo de tela transparente y tiene como un diseño de flores muy 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 lindo me encantaron estas blusas y me gustó mucho el detalle de que los botones van escondidos me parece súper elegante y linda bueno esto es todo por hoy espero que el video te haya gustado que te haya dado algunas ideas yo no tengo un estilo como definido o sea no es que yo me visto en cierta manera y siempre no salgo de ahí ahorita en este momento estoy como renovando un poquitico el armario o el closet porque siento que ya es como hora de vestirme un poco más no como una señora pero sí como un poco más antes usaba muchas camisetas con muñequitos aquí no digo que sean feas me encantan también pero creo que ya no me siento tan cómoda con ese tipo de ropa entonces pues estoy empezando a innovar bueno también quiero empezar a hacer video outfits para darles muchas ideas a ustedes de como combinar prendas y ese tipo de cosas entonces si todavía no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas ya abajo por aquí en cualquier parte o arriba depende de donde estés vas a encontrar un botoncito que dice suscribirte dale click ahí y le puedes también dar click a una campanita que prácticamente es la campanita para tener las notificaciones de cada vez que yo suba un video o no si este video te gustó no olvides dejarme un dedito arriba te lo agradecería muchísimo también compártelo si quieres y bueno nos vemos en el próximo video déjame abajo tus inquietudes o tus sugerencias para futuros videos te mando un beso y nos vemos a la próxima chao siempre me quemo con esto chau Gracias por ver el video.